Hola, hola, queridos amigos. Soy Betty Villalba y estamos nuevamente en esta semana para tus mensajes angelicales. Mi querido Aries, los ángeles te dicen que aplaudas, que tengas el valor de aplaudir. Aplaude cada paso que das, aplaude cada evento, cada desafío, cada aprendizaje, cada momento feliz. Aplaude todo el tiempo. Mi querido Tauro, los ángeles te dicen cambios en tu forma de ver la vida. Empiezas a sentir que tu vida está siendo diferente. Es como si fuese que los ángeles te ponen un lente nuevo para poder ver algo completamente diferente que no estaba disponible a tu visibilidad. Mi querido Géminis, luz verde para sacar el proyecto económico. Los ángeles te dicen que sin más ni más, tenemos que empezar a trabajar para sacar este proyecto económico que está, como quien dice, listísimo para ti. Mi querido Leo, pon tu mente en lo que deseas y verás cómo lo más difícil se materializa. Eres muy poderoso, Leo. Tu mente trae un poder increíble. Pero ahora los ángeles te invitan a que la utilices, utilices esta mente de manera positiva, reveladora y de veras, de veras, de veras, verás que todo eso que te parecía difícil se hace realidad. Mi querido cáncer, escoge lo que realmente te conviene sin estar sujeto a caprichos de otros. Los ángeles te están diciendo que tenemos que escoger absolutamente todo. Todo lo que hay con relación a una verdadera convicción tuya. No podemos dejar que esté siempre el capricho de los demás. Ahora sí, vamos a trabajar entonces contigo, mi querido Virgo. Y para Virgo nos dicen que incrementes la alegría en tu vida. A lo mejor estás un poquito triste o de repente estás dudoso. No sé, algo te estaba pasando, Virgo. Y ahora los ángeles te dicen, incrementa esa alegría. Porque recuerda que al subir la vibración de tu energía, al ponerte alegre, feliz, todo se puede plasmar. Mi querido Libra, la fortuna se acerca a tus puertas. Momento crucial, abre esas puertas para que la fortuna entre directamente hacia ti, te dicen los ángeles. Querido escorpión, se transforma tu manera de ver la realidad. Tal vez tu realidad sea una, la que percibes con tus ojos normales. Y los ángeles te dicen, ahora empezarás a ver con los ojos del alma. Y esto transforma tu manera de ver. Querido Sagitario, es momento en que no te asustes por los gastos que vienen. Todos podrás cubrirlos. Quiere decir de que habrá muchísimo más flujo económico. Es lo que te dicen en este momento tus queridos ángeles. Capricornio, atiende bien lo que sucede en tu entorno. Los ángeles te dicen, presta atención a todas las señales. Todo tu entorno se está moviendo. Es momento de que tú te muevas con todo tu entorno. Y así, al unísono, lograrás eso que estás deseando hacer aterrizar. Hacer que se aterrice. Acuario. Estimado Acuario, la suerte te sonríe. Es momento de darle la cara firme. Decirle, ya se fue el momento negativo y feo. Y viene todo lo positivo. Sonríe, sonríe, sonríe. Que la suerte ya está en camino. Y para ti, mi querido Pisces, vamos viendo de que toda resolución en tu emoción está sanada. ¡Guau! Mi querido Pisces, si resuelves esa situación emocional que ahora estás trayendo, todo fluye de manera perfecta. Es el mensaje que te entregan los ángeles. Así es que para todos ustedes, queridos amigos, les doy un gran abrazo. Les envío mucha luz y una vibración angelical de más alta potencia. Para todos ustedes, un gustazo haber estado y les digo que estaré contigo y con ustedes la próxima semana. Namasté.